auspicia este programa honda motor de argentina el ayón moto el lubricante de ipf diseñado especialmente para tu moto qué tal cómo le va un gusto poder comunicarme con ustedes a través de nuestras redes sociales y en este caso nuestro canal de youtube morea en el taller bueno mire aquí vamos a hablar de motos vamos a probar vamos a desarmar le vamos a contar cosas que pasan en las carreras y también vamos a visitar fábricas usted ya me vio visitando fábrica porque es un poco donde me muevo bien como pez en el agua no porque tuve que ver mucho con la fabricación y con las fábricas de moto y el tema me encanta me gusta desde adentro el tema de producción el tema de calidad tan difícil a usted piensa que calidad es la fabricación de la pieza nada más no 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 calidad sigue hasta el final hasta el final del proceso y el armado bueno tiene mucho de calidad agradecemos a todos nuestros oficiantes por confiar y por estar con nosotros en este bueno en esta comunicación que es a través de las redes sociales especialmente en este canal de youtube morea en el taller estuvo en la casa beta 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 es la casa italiana campeona del mundo especialista en motos de trial y fuera de carretera pero que fabrica en la república argentina y fabrica con una calidad especial que le quiero mostrar en esta nota bueno primer paso ponerle el nombre a la moto no lino si correcto acá es la primera estación donde los cuadros que ya están pintados se les coloca un código de barra para identificarlos y una vez colocado el código de barra en sincronismo con la computadora ésta se le hace un grabado mecánico por percusión los 17 dígitos del código bin que son los que identifican la motocicleta y posterior así que acá podemos decir que nace y tiene un nombre el número es el nombre de la moto va a ser hermana de un motor el segundo paso que es un paso que nosotros hemos decidido hacer es para prevenir cualquier tipo de rotura de tornillos en el montaje lo que se hace en este paso es repasar todas las rosas que pueden haber tenido algún residuo de pintura que no fueron cubiertas se repasan absolutamente todas y evitamos que tal vez en la mitad del proceso de ensamble una tuerca o un tornillo se engrane se rompa y haya que volver a desarmar todo para reparar nuevamente el chasis esto es fundamental en los escutos no que hay tanto plástico y tanto tornillos después tiene que sacar todos los plásticos para hacer una reparación sería el costo sería el doble que es lo que se puede perder en el tiempo de esta estación de prepararlo esta estación lleva no sé 30 segundos 40 segundos para y se detiene en este caso por ejemplo esta motocicleta salen 5 por hora quiere decir que cada 12 minutos avanza claro y bueno y está todo balanceado con este manipulador que fue el mismo que llevó también toma un motor ah mira vos el mismo para una cosa y la otra si el encastre sirve para el motor y sirve para cuando ya es motor y cuadro exactamente es importante porque ocupa menos lugar la misma pieza el mismo manipulador sirve para las dos cosas claro y este muchacho como vemos fue el que grabó el cuadro repasó la rosca armó el conjunto y lo colocó ahí bueno la efectividad vemos la efectividad 100% no lógico optimización máxima exacto y además este el reaseguro de la calidad porque estamos viendo la verificación constante de cada una de las piezas o sea cada cosa que está pasando queda registrada en esa computadora que está allá con la pantalla a la vista queda registrado eso en este caso el matrimonio chasis motor y también quedan registrados todos los procesos que hay en la en la en cada pantalla es un monitor que sirve como de guía o de referencia de qué es lo que tiene que hacer cada puesto bueno justamente este sistema que se desarrolló en argentina que llevó más de 10 años de desarrollo ya tiene 10 años de desarrollo este sistema ya tiene más de 10 años de desarrollo este es un sistema que cuando se decidió implementar la norma ISO 9000 la idea fue hacerlo de manera electrónica es decir hacerlo de manera que nadie tenga que escribir en papeles que luego nadie lee he visto no hay tarjeta no hay papel no hay lapicera acá no, acá nadie escribe porque todo lo que se escribe en un papel después tiene que ser analizado por otra tercera persona hay uno más y en la práctica después no se lee, se juntan papel y nadie los analizó en este segundo puesto ya se le instala un montón de otros componentes el cable acelerador, el horquillón es un pinza fundamental exacto, que ya previamente fue pre ensamblado en otro puesto externo a la línea claro, el roce cadena, los ailes, todo eso todo eso se pone en un puesto exterior que lo podemos ver allá que está de aquel lado y ese puesto ya viene pre ensamblado a los rack móviles que tenemos aquí y se instalan en esta posición hay un montón de pre armados veo, gana tiempo el pre armado si, si por supuesto, es fundamental el pre armado es fundamental porque además hay una cuestión los pre armados por lo general son más rápidos que la cadencia del armado de la moto claro entonces si uno limitara el pre armado a la cadencia estaría desperdiciando tiempo útil estarías esclavo a eso claro claro en vez de esta forma el pre armado va a una velocidad superior que la línea y cuando uno termina el proceso de pre armado de todo el lote que se va a producir queda disponible para otra tarea en aquel semáforo está en color verde titilando en color verde que significa que están pasando los 12 minutos de tiempo que la gente tiene para terminar con su puesto de trabajo cuando pasa amarillo es una señal de que en 30 segundos la moto se va claro y cuando se va se pone en rojo mientras se mueve la motocicleta y ahí estamos viendo un operario que está accionando la pantalla sin escribir nada y sin rellenar ninguna tarjeta de producción no, exacto ellos hacen su trabajo normal claro y la empresa le da un margen de un 25% más de lo que él hace normalmente la empresa le da un 25% más lo que tengo que ver también y tengo que decir que nosotros no avisamos para venir a ver esta nota solamente dijimos hoy a la mañana temprano este Lino Estefanuto venimos a ver Beta y la limpieza y el orden que hay acá no está preparado para que yo lo grabe o sea estamos viendo que esto trabaja siempre así siempre así en este ámbito claro otra de las ventajas que podemos ver de estas líneas que son de avance por paso es que las herramientas están al lado del operador no eso tiene que ir a buscarlas porque la línea avanzó 5 metros claro no se mueve no se mueve, entonces está al lado de hecho hasta tiene una silla es más, tiene una bandeja donde tiene las herramientas que va a usar acá tiene las que va a usar en el supuesto exacto la bandeja al lado y tiene los asientos por ejemplo se puede sentar no, si es un trabajo que lo puede hacer sentado se sienta no tiene que andar moviéndose parados sí o sí todo el día si lo puede hacer sentado se sienta o sea que es mucho más humanizada ¿qué te dio a desarrollar este tipo de producción Lino? eso lo aprendimos en realidad de Betitalia Betitalia cuando decidió la compra y la fabricación de las nuevas líneas nos convocó para participar en la compra y hemos hecho una compra de cuatro líneas dos para Betitalia y dos para Bet Argentina y es lo que se está usando ahora en Europa en estas líneas no se usa más la línea continua no, hemos visto que se usa más este tipo de líneas ¿les gustó? y si es muy interesante, muy interesante pero esto no termina acá porque falta un buen pedazo de este proceso de armado y realmente hay cosas muy interesantes como el control final de cada uno de los vehículos que se debe hacer de esta manera que le vamos a mostrar pero eso será motivo de otra nota lo espero aquí en Morea en el taller la línea completa de repuestos Corven y Voyage está en Líder Motos Bernardo Dirigoyen 276 en la ciudad autónoma de Buenos Aires el Aion Moto el lubricante de YPF diseñado especialmente para tu moto el próximo video en el vídeo en la ciudad autónoma de Dos en la ciudad autónoma de Dos